América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Un poema es un poema Una canción vida, vida Lo sentiré esas en un mar Y cada marea es una despedida Una reflexión es volver atrás Para tomar del mundo la medida Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida Queridos amigos, aquí estamos Con una nueva edición del programa Un vistazo al mundo Os leeré algunas poesías Y después de una breve pausa musical Pasaremos a otro tema Muchas gracias Yo viví en el sur Entre bosques y lagos Con cien ríos que corren y volcanes blancos Viví allí Respirando la greda La mustia corteza de los árboles Entre la niebla y el humo Y andenes sin trenes esperando Sintiendo el viento Sintiendo el viento y la lluvia Contando las gotas y respirando los sueños Que en muchos olvidaron Y fui parte de esa tierra De miradas fijas, de silencio hondo De los ojos abiertos y labios cerrados Yo viví en el sur Y tan lejos de todo Han pasado los años En la vieja casa se compartían los inviernos Las miradas, el frío El fuego y el silencio Cada uno tejía sus penas Cada uno vivía sus sueños El agua hervía en soledad Y el humo era un pensamiento En la vieja casa El amor era un suspiro Detrás de las ventanas Y se lo llevaba el viento Soy mi lengua Las palabras que uso Ya que con ellas veo el mundo Y percibo la belleza y la miseria Soy mi lengua y otras lenguas Que se mezclan en mí Haciéndome uno Con lentes que cambio para ver Otros matices y otros tonos Soy mi lengua Que se abre y cierra cada día Y me lleva a pensar Y me lleva a pensar Y a repensar Los detalles que construyo Y destruyo Voy sembrando besos sin boca Miradas huérfanas de ojos Caricias sin manos ni dedos Con un solo verso en flor Y le hablo al amor y a la vida Al tiempo, olas, lluvia y viento Desnudando las penas Que encierra el corazón Voy cosechando recuerdos Por donde pasó el olvido Encendiendo húmedas cenizas Para que vuelva la luz y el calor Vive tus sueños que son la vida Y vive la vida como un sueño Y despierta solo Para amar y soñar Tiene los ojos negros Y una sonrisa de alba Tiene color de luna Y dos trenzas liadas Tiene el paso ligero Y voz de agua y plata Va cantando sin penas Aclarando la mañana Se mueve al son del día Dejando aroma de cielo Y sus huellas olvidadas Por donde pisa las ramas Lleva el café maduro Por sus caderas y espalda Perlas vestidas de rojo Por el valle de Calarca Algunos la llaman María Otros mujer o hermana Hija de la tierra misma Y para mí colombiana Noches de luz negra Y lunas apagadas Podría amarte ahora Hasta romperme el alma Un beso y otros besos Que escarban orillas de plata Nunca te tuve cierto Nunca ultraje tus espinas Tus espinas doradas Y si te amé Fue en silencio Acurrucándome en tu espalda Noches sin tarde ni alba Con mil besos de agua clara Tu desnudez relumbra Tu desnudez relumbra Ante tus manos heladas Tus días son mis días Tu aliento es mi aliento Tus ojos llevan mi mirada Y tu silencio, mi silencio Tu cuerpo es mi océano Tu lecho, mi universo Tus suspiros son el viento Y tu sudor Rocío sin tiempo Tu vientre es mi puerto Tu pecho cielo ardiendo Y yo soy tu tibia sombra Bajo un sol rojo de fuego Queridos amigos Terminamos aquí con la primera parte del programa Dejamos un breve espacio a la música Para recomenzar en pocos minutos Os recuerdo además Que las letras de las canciones que siguen Están escritas por mí Musicalizadas y cantadas Por Nery González Que pueden seguir Directamente en su canal YouTube Llamado Nery GUE HACE Nery con la Y Y GUE HACE Todo junto Os informo también Que Nery se ocupa De la parte técnica Y la creación de los audios De este programa Muchas gracias Si un día ya no estás Y yo no estoy Si un día te vas Y yo me quedo Te seguiré Amando a cada hora Te seguiré Queriendo Hasta el fin Del tiempo Si un día me dejas Sin decir nada No habrá jamás No habrá jamás olvido Solo flores y recuerdos Si un día me dejas Y te vas Yo viviré por ti Y contigo Donde no cae Donde no cae La lluvia Solo hojas secas Y silencio No habrá jamás No habrá jamás No habrá jamás No habrá jamás Si un día no estás Si un día no estás Y yo estoy Si un día te vas Y yo me quedo Y yo me quedo Solo flores Solo flores Y recuerdo Si un día me dejas Y te vas Yo viviré por ti Y contigo Donde no cae Donde no cae La lluvia Solo hace casi Silencio Queridos amigos Recomenzamos Con la segunda parte del programa Un vistazo al mundo Y en esta ocasión Os hablaré sobre Escribes Me preguntó Escribes Me preguntó Y antes Que pudiera responder Me dijo ¿Y a qué Sirve la literatura? Lo miré Casi sorprendido No por las preguntas Sino más bien Por la seriedad Con que las hacía Como si realmente Buscara una respuesta Le dije Con calma Los seres humanos Tienen conciencia Y lenguaje Pueden Imaginarse Otros mundos Y estos Les sirven Como espejos Para visualizar Aspectos Aspectos Temas Problemáticas Que aún desconocen Y leyendo Entran en un diálogo Que les ofrece Preguntas Como las tuyas Y posibles Respuestas Ya que la literatura Es el reino De escenarios Y dramas Imaginarios Pero no por esto Menos reales Has pensado Por ejemplo Continué Cómo vivía Cómo vivía la gente En la edad media Cuáles eran Sus valores Creencias Y actividades Cotidianas Y si lo has hecho Piensa Que tienes que explicarlo A una persona Más joven Y que al hacerlo Tienes que motivarla Para que siga Leyendo O escuchando Si lo piensas Bien Llegarás A la conclusión Que el método Mejor Es contarle Una historia Como las que Conocemos Por la Biblia Estos cuentos Nos presentan Situaciones Conflictos Que nos hacen Reflexionar Y a la vez Nos dan O insinuan Una posible Respuesta Esto es La literatura Crear espejos Para reflejar Nuevas realidades Y poder Considerarlas Para aprender Más Sobre la vida Y nuestros Problemas Actuales Piensa Por ejemplo A un pueblo Que no tiene Historia Ni escritura Y que para Aprender algo Tiene que verlo Piensa en los Esfuerzos Que haríamos Para explicarles Lo que es Un imán Que atrae Con fuerza Los metales Gabriel García Márquez Lo narró Hablando de Macondo Y las visitas De los gitanos Y del viaje Increíble Para ir a Descubrir el hielo Y al hacerlo Nos presentó La condición Del continente Latinoamericano Y sus dificultades Para escapar Del pasado Mientras Le hablaba De estas cosas Abría los ojos Sorprendido Creyéndome Y no creyéndome Al mismo tiempo Te conté De la historia De un amor Imposible Y de cómo El protagonista Para conservarlo Por décadas Interminables Escribía Ardientes Poemas A su amada Mientras vivía Su vida cotidiana Esperando el momento Justo para hablarle Nuevamente Y hacerle sentir Todas sus pasiones Y deseos Él exclamó ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Y le mencioné El amor En los tiempos De cólera Diciéndole Que la historia Incluía Muchos Otros detalles Como la vida En Cartagena De las Indias Hace más De un siglo Atrás Y la belleza De la ciudad Y del río Magdalena Agregué Que personalmente No había visitado Colombia Pero que seguramente Reconocería Inmediatamente Muchas De sus ciudades Me miró Nuevamente Un poco Incrédulo Y me preguntó ¿Y tú escribes? Y respondí Positivamente Diciéndole Que escribía Poesía Y me preguntó ¿Qué es la poesía? Y riendo Le comenté Que era la luz Y el fuego Que tiene vivo Los sentimientos Y nos hace Más humanos Más conscientes De nosotros mismos Y del lenguaje Pensando Cabizbajo Me confesó Me confesó Que estaba Enamorado Y yo le recité Desnuda Veneruda Y después De escucharme Atentamente Me agradeció Diciendo Que ahora Entendía Mejor Lo que le pasaba Y cuáles Eran Las palabras Para expresarlo Queridos amigos Terminamos aquí Con esta edición Del programa Un vistazo Al mundo Y os espero Para la próxima Muchas gracias Para subir Las colinas Y ver Del alto La flor Entre todas Las espinas Un poema Y una Reflexión Con canciones Al mediodía Un programa Que hace Volar Con un Vistazo Y perspectiva Un Vistazo Al mundo Para Tocar La esencia De la Vida 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 América Radio América Radio América Visión Que te Acompañe Noche Y Día Con su Música Y Poesía Desde Chile Con Amor Que te Acompañe Noche Y Día Con su Música Y Poesía Desde Chile Con Amor América Radio América Proco América Visión América Radio América Proco América Visión Radio América ¡Gracias!